Música Hacienda Ojo Caliente estamos aquí y vamos a buscar el espíritu supuestamente de una niña de 11 años que fue aconsejada en la casa, así que los invito a pasar Música 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 Es un paquete, es un paquete Es una niña eso ¿Cómo te llamas? Que quede tranquila, dame algo Vení, dame la mano No tengas miedo No tengas miedo ¡Vete para acá! ¡Vete a la casa! ¡Vete a la casa!